Cuando estamos hablando sobre tecnologías como blockchain, es una manera para involucrar a los pequeños productores en el sistema de comercio que muchas veces es difícil entrar por mucha gente. Mucha gente no tiene acceso a los cuentos bancarios, no tienen acceso al crédito. Entonces, blockchain, esta tecnología, es una manera, y no es solo blockchain, este tipo de mercado informal, digital, es una manera en que los pequeños productores pueden ser involucrados en mercados y en oportunidades en que estaban excluidos en el pasado. Entonces, desde nuestro punto de vista, que no cuida de alimentos es el porqué. Estamos tratando de asegurar y promover y no cuidar de alimentos, y también hay mucha demanda en parte de las grandes empresas que sí, los productores o los que están vendiendo sus productos pueden tener evidencia que estaban cultivando bajo buenas prácticas. Pero yo creo que bajo el desarrollo de sistemas de traceabilidad, hay muchas otras oportunidades para involucrar pequeños productores en la cadena agroalimentaria. Son muchas las áreas que hemos trabajado en el ICA. En primer lugar, Chile coordina el Codex Alimentarius, que es este organismo de Naciones Unidas que establece las normas para el comercio de alimentos, para 33 países de la región. Este es un rol sumamente complejo y complicado, y el ICA ha sido un socio estratégico en ayudarnos a mantener a todos los países coordinados, informados y activos en el trabajo que hace el Codex Alimentarius a nivel internacional. En segundo lugar, quisiera destacar el rol que ha tenido el ICA como socio estratégico para nosotros en el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos, en específico a través de una herramienta conocida como el ICA, DBE, que nos está permitiendo tener un diagnóstico de cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades que tiene nuestro sistema y así poder trabajar en ella después de una priorización para atender y seguir mejorando en un esquema de mejora continua. La aplicación de la herramienta DBE de Inocuidad los Alimentos del ICA. La herramienta de desempeño, visión y estrategia ayuda a que los países identifiquen fortalezas y debilidades y, en conjunto, entre actores públicos y privados, establezcan estrategias de mejoramiento de los sistemas de inocuidad. Hay una ley en los Estados Unidos que se llama FISMA, The Food Safety Modernization Act, que es una ley nueva en los Estados Unidos que puede afectar todos los productos que están entrando al país. Y, como la mayoría, es el caso de la mayoría de los países del ICA, hay un mercado importante en el norte. Entonces, trabajando con USAID y con la FDA de los Estados Unidos, hemos implementado un programa de capacitación durante los últimos cuatro años, un valor de más de 2 millones de dólares, trabajando en el Caribe, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en Argentina, para capacitar a los productores y, de esta manera, garantizar que ellos no van a perder su acceso al mercado del norte por no cumplir con este reglamento nuevo. Quisiera destacar cómo hemos trabajado en conjunto con el ICA para asegurarnos de que todos los agricultores en Chile estén enterados de los cambios normativos que ha tenido un gran mercado que tiene Chile, que es el de Estados Unidos. Bajo una nueva ley conocida como Ley FISMA de la FDA, se han establecido nuevos requisitos para la producción y exportación de alimentos y son muchos los agricultores en Chile que exportan alimentos a este mercado. Nosotros hemos sido capaces, en conjunto con el ICA, de llevarles información, de capacitarlos y de darles herramientas que les permitan seguir siendo competitivos en este uno de nuestros principales mercados de la fruta y las hortalizas que exportamos desde Chile. El ICA, para nosotros, ha sido de vital importancia un socio estratégico porque se han manejado en Costa Rica varios proyectos que nos han traído como beneficio. Por ejemplo, la creación de la Escuela Centroamericana de Inspectores en Inocuidad de los Alimentos, que ha permitido capacitar tanto a funcionarios públicos como a funcionarios de empresas privadas en cómo hacer esa inspección, cómo tener esos cuidados, cómo tener presente todas las regulaciones y normas que existen en materia de inocuidad. Además, hemos tenido el programa de fortalecimiento de las estructuras organizativas, por ejemplo, de SENASA y Servicio Fitosanitario del Estado, que también viene a fortalecer ese aspecto, lo que es la inspección de alimentos. El ICA ha cooperado bastante en lo que tiene que ver con la inocuidad en República Dominicana. Hace aproximadamente 8 o 10 años, hablar de inocuidad en la República Dominicana la gente no sabía que era inocuidad. Sin embargo, con el aporte del ICA, el apoyo que ha dado básicamente a lo que es el Comité del Códice Alimentario y el Comité para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ya hoy hablar de inocuidad en República Dominicana es una palabra conocida casi por todo el mundo. Yo siento, es como un tema muy cerca de mi corazón, porque me molesta bastante ver dos grupos haciendo la misma cosa, pero quejando al mismo tiempo sobre la falta de recursos, recursos técnicos, recursos humanos. Yo creo que los gobiernos y los servicios nacionales tienen que entender, aceptar cuáles son las debilidades, sus propias debilidades, limitaciones, cuáles son las realidades del sector privado, cuáles son las motivaciones del sector privado. Es una conversación muy, muy abierta, debe ser muy honesta, muy abierta, pero sin espacios para discutir. La verdad es que todos nosotros estamos tratando de promover la agricultura, para mejorar la rentabilidad para los productores, para garantizar la inocuidad de alimentos. Estamos en la misma página. El sector privado, los servicios nacionales, estamos tratando de lograr la misma cosa. Sí, las motivaciones son diferentes, pero el producto final es lo mismo. Y yo creo que organizaciones e instituciones como WICA tenemos un espacio único en promover este tipo de diálogo. Y a futuro, ¿qué debemos seguir haciendo para reforzar este concepto de inocuidad y la calidad de los alimentos? Continúe el trabajo en conjunto, mirando el objetivo de mejorar las capacidades de los países. Cuando hablamos de los países, hablamos de toda la cadena de inocuidad, ya sea el sector público como el sector privado, o sea, todos los actores. Y en este sentido, el trabajo en conjunto con el IICA, los países miembros, sector privado y la OIE, va a asegurar que este concepto sea cada vez más fuerte y sostenible en el tiempo.